Cristófaro llegó a la redacción del Farandí, ¿cómo estás? Es la segunda vez que nos vemos, en esta oportunidad vienes a hablar de conmigo, ¿no? Bueno, sí, súper feliz de estar aquí de nuevo y sí, en este momento estoy promocionando mi sexto sencillo conmigo, el cual es junto con los Boys. Así es, por ahí ya he tenido la oportunidad de ver en redes sociales cómo fue que se dio esta unión, grabaron un videoclip en Medellín, cuéntame un poquito más. Bueno, sinceramente fue muy orgánico la manera que todo se dio, ya ellos conocían mi trabajo, yo conocía el trabajo de ellos y bueno, estuvimos en un lugar y dijimos, bueno, tu estilo de música es muy compatible con el mío y así más o menos fuimos hablando, yo ahorita estoy trabajando con GoFar Entertainment, es la compañía de Álvaro Osorio, el papá de J Balvin y bueno, él vio el junto y dijo, ¿por qué no hacemos música juntos? ¿Me entiendes? Ahí fue cuando fuimos para Medellín y trabajamos junto con Casey O'Beat, él es el productor de la industria Inc. Y bueno, estuvimos trabajando juntos y tenemos la idea de hacer esta canción sobre esos amores prohibidos que a todos nos tocan la vida. Y bueno, de verdad se sintió súper bien el tema, había mucha química entre nosotros como amigos y también a la hora de trabajar musicalmente, entonces sencillamente se sintió como cuatro amigos que tienen mucha pasión y querían hacer música juntos. Además, viniste a Venezuela pues otra vez a hacer promoción de este sencillo, eres colombo-venezolano, ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo te trata el público? Increíble, increíble, de verdad no pudiese estar más agradecido con todo el público venezolano, ha sido increíble la receptividad, el tema está gustando mucho. Y bueno, por ahora estamos por aquí por Caracas y ya muy pronto vamos a ir para Colombia para promocionar a Medellín, Bogotá y Cartagena. Christopher, ¿vas a aprovechar el tiempo que estés aquí en Caracas para hacer alguna presentación? Bueno, ahorita estamos en plan de full promoción, hemos estado haciendo una gira medio súper extensa desde la semana pasada y bueno, vamos a continuar en eso y ya bueno, presentaciones y ese tipo de cosas se vienen por una sorpresa. ¿Otro tema, otra colaboración ya se viene por ahí? Bueno, al menos ahorita mi próximo sencillo lo quiero hacer yo solo, pero siempre estoy dispuesto para ir a hacer una otra colaboración. Bueno, no queda más que invitar a los señores del Farandia que te sigan en redes sociales y a que escuchen y vean el videoclip de este tema. Ok, bueno, perfecto, mi Instagram es Chris Music, Chris con H, y bueno, ahorita la canción se encuentra en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Deezer, solamente tienen que buscar conmigo, Christopher Fittles, pues ahí va a estar. ¿Quieres escuchar un poquito? Deezer. Porque conmigo quiero verte, no dejaré que otro pueda tenerte, no descansaré hasta que estés conmigo, donde sé que vayas, baby, yo te sigo. Bien, y para el Farandia, este fue Christopher. Pero si él no te diga conmigo no vas a estar, no es que es viejo vista, pero tiene que acabar, porque conmigo quiero verte.